bienvenidos a otro vídeo de pajareando en la web hoy vamos a hablar sobre las áreas de distribución de las especies dónde están y dónde no están y vamos a poder aclarar algunos conceptos muy frecuentes como que es una especie residente migratoria que es una vagante o que es una especie accidental en un lugar y sobre todo tener una idea más clara de cómo hacer una lista de aves de un determinado lugar ese lugar pues una ciudad una región un país lo que queramos siempre cuando vemos una guía vamos a ver que tienen mapas de distribución donde vamos a ver que hay sitios marcados con distintos colores que depende del país depende de la guía vamos a tener lugares donde están señalados en un mapa que son los lugares donde esa especie habita donde vive esa especie y qué significa que habita en ese lugar significa en principio que es una especie que reside que residente y se entiende como residente una especie que va a reproducirse que va a vivir a lo largo del año en ese lugar en esa área su área de distribución ahora también integran ese lugar las especies que son migratorias pero hay dos tipos de especies migratorias en todos los lugares están las especies que son de ese lugar porque viven ahí porque se reproducen ahí pero que se retiran del lugar en algún momento crítico ese momento crítico puede ser por ejemplo un momento de sequía o más comúnmente un momento de frío por ejemplo en la zona sur de sudamérica en la región sur ya sea en la zona centro por ejemplo de argentina chile uruguay o todavía mucho más marcado en el sur sur en la puntita final de sudamérica hay muchas especies que en invierno cuando llega el frío se desplazan hacia el norte entonces donde uno está a veces puede encontrar que hay especies que se reproducen en ese lugar pero que se van en un momento crítico en el lugar de distribución de una especie también están e incluye a las especies que son de otro sitio pero que vienen a pasar su periodo crítico al nuestro entonces encontramos especies por ejemplo no sé de alaska de canadá de todo lo que es la zona de norte de norteamérica que tienen un periodo crítico en lo que para ellos es su otoño invierno y entonces migran se retiran al sur de norteamérica o incluso a muchas llegan hasta sudamérica incluso algunos llegan hasta el extremo sur pero se retiran y vienen cuando aquí es primavera verano que es contrastación esas especies no son de acá porque porque no no edifican acá edifican allá en nuestro lugar en nuestro sitio distribución nuestra lista de especies de aves va a incluir las especies que viven todo el año las especies migratorias ya sean las que son de acá y se van como las especies que llegan a residir durante seis meses pero que lo hacen en forma estable todos los años vienen todos los años las vemos en algunas guías también hacen detalle de especies que tienen nuestro lugar como un área de paso y qué quiere decir que sólo las vemos en dos periodos de tiempo alrededor del año generalmente en algún momento alrededor del 21 de marzo y en algún momento alrededor del 21 de septiembre son los momentos más fuertes de las migraciones cuando las especies están yéndose de un lugar a otro y hay especies que no están en donde nosotros vivimos definitivamente no están ahí no viven ahí en ningún momento del año pero que si las vemos pasar en esas dos oportunidades muchas guías entonces también incluyen estas especies que naturalmente vemos dos veces por lo menos a lo largo del año distinto es el concepto de lo que se conoce como especies pagantes en inglés vagrants o especies accidentales y qué quiere decir bueno cuando nosotros vemos el área de distribución de una especie marcada con un color ese es el lugar donde viven y vemos que al lado de un área que está en color blanco en nuestro mapa de distribución allí no está pero qué pasa a veces se puede registrar una especie fuera de su área de distribución y acá atención qué quiere decir registrar quiere decir tener una evidencia como una fotografía una filmación una grabación de su sonido incluso a veces un individuo que uno encuentra muerto en ese lugar no alcanza con decir lo vi porque porque en el mundo de la identificación muchas veces podemos cometer errores sobre todo cuando empezamos a veces no tenemos totalmente claras diferencias que a veces hay entre muy sutiles entre un organismo y otro y a veces no atendemos totalmente los mapas de distribución o ahí es que incluso nos dicen cuál es la probabilidad de estar observando tal o cual especie entonces los expertos muchas veces ayudan a los que recién comienzan como por ejemplo ebert que tiene este sistema de revisores donde los expertos ayudan a los que recién comienzan y mandan información que puede estar de especies confundidas a veces incluso con la foto mal identificada pero entonces es probable es posible encontrar un área fuera de su distribución bueno justamente es posible pero improbable por eso se necesita la prueba o sea ocurre muy rara vez qué tan rara vez bueno acá dónde está la diferencia entre especies vagantes y especies accidentales si la especie que nosotros logramos encontrar fuera de su área de distribución y tenemos una prueba fácil de decir mira acá está fue encontrada pero eso ocurre con cierta frecuencia supongamos cada 10 años hay algún registro porque porque esa especie vive no demasiado lejos o está en alguna forma conectada a su área de distribución con la nuestra aunque no viva donde nosotros estamos pero que cada 10 años en promedio hay algún registro entonces estamos frente a una especie vagante por ejemplo en chile hay una especie de psitáquido que es el choroy que es una especie de loro prácticamente endémico de chile pero que con una determinada frecuencia es registrado recientemente con fotos con registros del lado argentino que implicó atravesar la cordillera de los aves esto ocurre todos los años no ocurre cada tantos años no hay una frecuencia incluso exacta pero cuando uno agarra la cantidad de registros a lo largo del tiempo puede decir que hay un promedio prácticamente cada 10 años ese es el caso de las especies vagantes algunas guías de algunos países o regiones que tienen mucho relevamiento con mucha gente con mucha tradición de observación de aves presentan por ejemplo esta realidad de europa y te muestra las especies con su distribución de las aves de europa pero cuando uno va al final encuentra también las especies vagantes que son especies que incluso te las muestra porque es algo que es muy improbable pero que podés llegar a encontrar en el lugar y si lo podés registrar entonces podés aportar una gran información a lo que tiene que ver con las la lista de especies y con la información sobre las especies ahora si ese registro de lo que uno recientemente registró es algo que está totalmente impensable para ese lugar como puede ser una especie de las costas africanas que de repente uno encuentra las costas de uruguay de brasil una especie norteamericana que no tienen registros como vagante en sudamérica y de repente aparece un individuo en no sé colombia que es como la punta de entrada de sudamérica pero eso ocurre a lo mejor una vez en la historia un caso totalmente excepcional o que ocurre pero con una frecuencia que si tuviéramos muchos datos podemos decir que aproximadamente en un promedio de una vez cada 100 años en esos casos entonces hablamos de especies accidentales y existen son registrados hay muchos registros y casos de especies accidentales encontradas pacientemente totalmente fuera de su registro como cada vez somos más los observadores de aves de los países latinoamericanos que venimos creciendo en número y en registro y vamos teniendo cada vez más información a veces no tenemos del todo claro si esto que aparece es accidental es una especie vagante o simplemente que estamos conociendo la distribución de la especie que antes no se conocía cómo constituimos cómo armamos la lista de especies de un lugar de un sitio puntual de una ciudad o de un país bueno eso va a depender de criterios de cada autor no es que hay una única receta no es que hay una única forma para algunos autores entonces la lista es todo lo que haya tocado en la historia ese sitio entonces incluso hay algunas guías hechas con ese criterio si alguna vez tocó lo ponemos en la lista lo consideramos como un número para decir ah tengo tantas especies de aves para otros autores clásicos por ejemplo en argentina tenemos la guía de narosky una guía clásica que es un autor que tiene un criterio más clásico como los las guías de europa y dicen no bueno la lista especie es la lista de especies que están realmente que uno puede encontrar que están todos los años anualmente que incluye las especies residentes incluso las migratorias que llegan pero que es la lista de especies que podemos ver realmente y dejamos en una lista aparte a las accidentales si tenemos mucha información podemos diferenciar a las vagantes y accidentales o si tenemos registros pero no suficiente en algunos listados en algunas guías aparece al final una lista que dice bueno estas son todas las especies vagantes accidentales e hipotéticas porque tenemos una información de que esta especie puede haber sido registrada pero no es tal dato fehaciente que la comunidad científica pueda demostrar y para terminar también tenemos que decir que las distribuciones de las especies no son estrictamente estables y quietas en el tiempo no se va modificando porque porque también el ser humano modifica porque también el mundo es algo que está en permanente cambio es decir no hay una estabilidad total ni climática ni ambiental en muchos sentidos entonces las especies se van adaptando permanentemente a estos cambios por ejemplo en muchos lugares el ser humano va transformando va ruralizando ambientes naturales convirtiéndonos en ambientes rurales y muchas especies van experimentando una expansión en su distribución acompañando esos movimientos en otros casos se está estudiando por ejemplo ahora los efectos del calentamiento global o del cambio climático en la distribución en los cambios de distribución de las especies entonces cuando uno encuentra una especie fuera de su área de distribución bueno hay muchas preguntas que hay que hacerse antes de sacar una conclusión rápida o decir bueno hay una nueva especie para este lugar no puede ser que sea un registro occidental puede ser que estemos encontrándonos y descubriendo una nueva especie vagante para un lugar puede ser que sea parte de una nueva distribución de una especie que se está expandiendo en forma natural ya sea por cambios naturales o por cambios que el ser humano haga o muchas otras hipótesis que con el tiempo la humanidad podría ir agregando para explicar los cambios de distribución de las especies bueno y si te gustó este vídeo te invito a que veas toda la serie para creando en la web con la que vamos a aprender muchísimo sobre observación de aves y además no te olvides hace clic en este vídeo suscríbete al canal y salió para jalear